hola amigos como están yo soy khan y bienvenidos un día más hoy les traigo algo muy diferente porque oficialmente vamos a empezar la segunda temporada de este canal blogs y maquillaje también vamos a incluir las bisuterías otra vez vuelven las bisuterías a este canal así que espérenlo y por supuesto a las acostumbradas manualidades de iguales también voy a ver si le incluyo una recetica por ahí voy a probar productos así que les dejo ahora con la nueva intro del canal y otra cosa muy importante es este cambio de aquí como ustedes pueden apreciar no es el mismo de antes porque en mi instagram que se los dejo por aquí hice una pequeña encuesta de qué cosas ustedes querían que yo cambiara y les di varias opciones y ustedes votaron así que esta decoración es gracias a ustedes espero que les guste ya todo lo nuevo que viene para el canal les voy a dejar el proceso de cómo arme esto y también unos agradecimientos a todas las personas que en el grupo de facebook hicieron en diciembre sus flores de pascua y me dejaron las fotitos por allá realmente los adoro ustedes hicieron unas hermosidades de flores espero que les guste todo todo lo nuevo que viene y ahora sí vamos a comenzar y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!